La dirigencia política del Meta, Casanare y Arauca se reunieron en Villavicencio para establecer una hoja de ruta y una posición clara frente al proyecto de las regalías que estudia el Congreso Nacional. Diputados del Casanare con el Comité Integral de Casanare, su presidente, diputados del Meta con los diferentes sectores sociales del departamento. Los bajos índices que quedarían para las regiones productoras de petróleo serían mínimas de acuerdo a los cálculos que hacen expertos en el tema y el mismo gobierno nacional. Para ver qué vamos a hacer, desde Arauca hasta Villavicencio o hasta Bogotá, en el ánimo de hacer sensibilizar al gobierno nacional y a los senadores de la Comisión Primera que la gente del Meta y esta región no puede estar contenta y no puede estar conforme y rechazamos ese acto legislativo número 013 que pretende quitar las regalías a esta región. La lucha continuará desde los diferentes sectores sociales que se ven afectados con el recorte de los recursos provenientes de las regalías en los llanos orientales.